¿A quién le muerden más, por utilizar una expresión coloquial? ¿Le muerden más a los demócratas, le muerden más a los republicanos o le muerden a los dos? No te estoy escuchando. Ahora sí, ahora sí. Además de esos tres está Stein, del Partido Verde, que ya se postuló antes y que se llevó como el 2 o el 3% cuando Hillary Clinton. Entonces tenemos entre todo este grupo algunos que van a robarle a la izquierda y otros que van a robarle a la derecha. O sea que lo hace muy, pero muy interesante. Por un lado tienes un apellido clásico como Kennedy, que tiene que recibir mucho apoyo de los antiguos de la vieja guardia. Y tienes a Manchin, que tiene un discurso muy centrista, que puede necesariamente ser de interés a algunos republicanos que no sean fanáticos de Trump. O independientes que estén inclinados a la derecha. También que no estén satisfechos porque ganó Trump las primarias y sienten que aquí, sobre todo, si hay un republicano como vicecandidato en la misma boleta. Así que el que le va a robar definitivamente a los demócratas solamente son dos. Stein, del Partido Verde, y West, el afroamericano profesor. Los otros dos es posible que le roben algo a cada uno de los dos partidos. Luego entonces, analizando a los cuatro, más va a perjudicar a la izquierda demócrata que a la republicana derecha. Ya para terminar, definitivamente, y no es un tema de uno querer inducir la opinión de la audiencia, pero yo creo que si en algo tenía razón el presidente Trump, cuando se produjo el último debate, mientras él tenía un acto aquí en Jallalía, es que ya no deberían haber más debates y debería ser aclamado por el Partido Republicano. Es una inversión, es una gastadera de dinero, es cualquier cosa menos provechosa. Es incluso crear heridas que después van a ser un poco difíciles de restañar, de curar. Trump, el que más se le acerca es de Santi y Trump le lleva 36 puntos. Y de Santi ha caído en tercer lugar en algunas de las... Así es. De hecho, yo he sentido que de alguna manera el aparato republicano ha empujado a Nikki Haley. Sí, Nikki Haley se ha expresado bien, ha tenido buena oratoria y eso le ha ayudado. Pero yo creo que la distancia es demasiado grande porque la injusticia que le han hecho a Trump, la gente habla de la economía y todas estas otras problemáticas, pero para mí, como me calculo que para muchos otros, nosotros vemos el país en un estado de emergencia, un departamento de injusticia que está yendo contra un ciudadano específicamente y eso es lo más horroroso que le puede pasar a algún país, que todo el peso del Estado se enfoque en una sola persona que ya ellos saben que es culpable incluso antes ni siquiera de acusar. Es decir, si nosotros llevamos esto para América Latina, eso sería un poco lo que está haciendo Maduro con María Corila Machado. O sea, no va para la elección, no va para la elección, no me da la gana que vaya para la elección. Quieren inhabilitar literalmente a Trump. Es exacto, paralelo, exacto al caso de Venezuela. Ahora bien, ¿cómo ven las investigaciones en el Congreso? Y ya con esto terminamos. ¿Van a llegar a algo? Las investigaciones, por todo lo que yo veo con el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, me parece un tipo que le va a meter mano a esto, que va a apoyar a sus comités que han descubierto cheques que los ven por televisión, fueron firmados y que da la casualidad que son el 10% de la cifra mayor, tal y como se había vaticinado hace meses cuando el señor entrevistado, que era socio del hijo de Biden, dijo que el hombre grande, el big guy, recibía 10%. Vaya, más claro ni alabo. Gracias.